¿Cuál es el problema de los problemas metodológicos? Yo creo, para no entrar en mucha discusión, primero que hay problemas metodológicos, yo creo que hay muchos silencios, es decir, no entiendo por qué hay algunos silencios, digamos, en el documento, que ya tendremos oportunidad de presentar, digamos, las cifras nuestras respecto a esos silencios, y sobre todo me preocupa, sí, que, digamos, en la exposición se hagan afirmaciones tan contundentes, por ejemplo, que no están en el documento. Entonces, en general, en cuanto a la presentación de los resultados, me parece muy bien, puede haber algunas omisiones, sin embargo, ya en la parte valorativa que ellos se atreven a formular, en lo que ellos llaman conclusiones y recomendaciones, me parece que puede haber discusión, pero en lo otro, en las gráficas, en las tablas, en la representación de los datos, pues me parece que han hecho un trabajo bastante meritorio, bastante profesional. Lo que estamos discutiendo, sencillamente, es si la prueba, por ejemplo, la nueva prueba, digamos, de específica, biología, humanidad, matemática, introduce más sesgos, digamos, en términos, digamos, de selección, términos socioeconómicos, que las dos pruebas anteriores, sí. Ese es, digamos, un punto importante. El otro punto importante es mirar si la nueva prueba, sí, perfila, sí, mejor la parte vocacional, sí, de los aspirantes. Y el tercer elemento es si la nueva prueba mejora, sí, la calidad, entre comillas, de la que llaman, digamos, las directivas, sí, la calidad de los admitidos. La universidad, ¿qué hizo? La universidad hizo escoger un sistema muy complicado, sí, que produce unos resultados, yo creo que, de los peores que se pueden, digamos, producir en términos de la combinación, digamos, calidad-vocación, sí. Tienen que revisar esos puntos, yo creo que la universidad debe ser consciente en esto, sí. Yo creo que este debate no se debe ideologizar, sí. Las directivas convirtieron un debate que era técnico, ¿cierto?, en un debate político de medición de correlación de fuerzas con los estamentos estudiantiles y yo creo que eso completamente, ¿cierto?, sí, no permitió, digamos, una discusión más sana, sí, más técnica, digamos, del asunto, porque politizó sencillamente el problema. El problema de fondo es el Acuerdo 480, que es una resolución de las directivas de la universidad en la cual pretenden abordar principalmente, entre otros, cinco problemas. El problema de la equidad social en la composición de los alumnos de la universidad, el de garantizar que los alumnos que entran a la universidad tengan alta calidad académica y que predigan, y que la prueba de admisión sea capaz de filtrar el que tiene alta calidad académica y el que no la tiene. Un tercer punto es disminuir la deserción. Supuestamente la deserción se debe a que se están admitiendo personas que no tienen unos niveles académicos apropiados y entonces al enfrentarse con sus carreras experimentan un choque y entonces pierden las materias y salen de la universidad. También en perfilar la vocación, supuestamente, y ese es un misterio que tiene la presentación del Acuerdo 480, estos directivos detectaron que hay una gran cantidad de personas desubicadas entre los alumnos de la universidad. Es lo que llaman que no tienen vocación. Entonces ellos pretenden que con el Acuerdo 480 se va a perfilar la vocación. Y finalmente, que con el método que ellos proponen para la admisión se va a hacer un ranking de los alumnos de acuerdo con la calidad y entonces van a escoger a los más calidosos. Entonces el estudio que nosotros estuvimos realizando era, independiente de los expertos, era tratar de, con los datos, al principio con unos pocos datos, desde el 19 de enero, aparentemente con los datos completos, tratar de contrastar si realmente los resultados de la primera implementación del Acuerdo 480 permiten resolver esas cinco propiedades del acuerdo. El Consejo Académico, digamos, decidió que se podía, digamos, modificar, ratificar o derogar el Acuerdo 480. Yo creo que la ratificación del Acuerdo 480 ya se cayó. Tiene innumerables problemas por ese lado. Entonces queda modificar o derogar. ¿Cuál es el problema sencillamente? Que cualquier modificación que se haga al Acuerdo Académico 480 creo que va a seguir presentando los mismos problemas. Porque es de la misma estructura del proceso de admisión. En la medida en que usted, por ejemplo, lo que hace es, ¿qué hizo, digamos, el acuerdo? Compartmentalizar, digamos, los aspirantes. Es decir, un grupo va para biología o por los que presta prueba específica de biología, mejor, otro grupo, los que presta prueba específica de humanidades y otro grupo, los que presta prueba específica de matemáticas. Esas tres islas que se armaron son un problema para cualquier modificación del examen de admisión. Entonces, yo creo sencillamente, y espero, digamos, que los resultados confirmen, digamos, mi presunción. Esto simplemente es hipótesis. Lo que tengo en este momento, aparte, digamos, de lo que hemos logrado avanzar, necesito terminar, digamos, la evidencia. Yo creo, digamos, que la universidad debe pensar sinceramente en que si va, digamos, a mantener, y en eso el rector, digamos, está empeñado en mantenerlo, tiene que ser una cosa más pausada, tiene que ser una cosa con más claridad, digamos, desde el punto de vista técnico, con hacer simulaciones, por ejemplo, si se hacen modificaciones, ¿qué impacto tiene? Porque es que el mismo acuerdo como tal, la forma como está concebido, creo sencillamente, sí, que es bastante improcedente en términos de lo que se busca. Acá se ve una intervención indebida de la administración para producir un sesgo en la admisión de los estudiantes, bien sea una intervención en la compartimentalización de los saberes y una intervención con un método que favorece, evidentemente, a los puntajes altos que realmente están dados por personas que han tenido unos entrenamientos específicos para ganar pruebas, test y para obtener puntajes altos, que es muy diferente a la calidad. ¿Qué nos queda? Sí, nos queda pensar bien, sí. El hecho, por ejemplo, de lo que señalan, digamos, los expertos, que no estamos de acuerdo, sí, de la enorme distorsión que produjo en muchos programas, sí, de seleccionar el ciento por ciento y el noventa y pico por ciento por segunda preferencia de los estudiantes, yo creo que existiendo, digamos, la posibilidad de haber contrastado con los exámenes anteriores qué resultado, digamos, producía el cambio en la forma de selección, no en la prueba específica, porque no hay prueba específica, sino el cambio en la forma de selección, yo creo que se hubiese evitado, digamos, lo que ahora sencillamente estamos observando. Entonces, mi conclusión sería el acuerdo 480 y el método anterior, ambos merecen ser derogados y merecen buscarse unas nuevas formas para decidir quién entra y quién no entra a la universidad. Gracias por ver el video.